El concejal de Arauca solicitó reunión con el comandante del departamento de policía. Buscarán estrategias para contrarrestar la delincuencia en Arauca capital. El concejal de Arauca y del Centro Democrático solicitó una reunión al comandante del departamento de policía de Arauca con el fin de reunirse con un grupo de ciudadanos para tratar el tema de la inseguridad que se está presentando en la capital araucana. Quiero comunicarle a los araucanos que en días pasados me he reunido aquí en nuestra oficina del Consejo Municipal con unos ciudadanos araucanos, unos ciudadanos que hemos sido juiciosos y hemos seguido paso a paso el tema de la seguridad del municipio de Arauca y por supuesto del departamento. He solicitado al coronel Freddy Pérez que tenga la amabilidad de atender a los ciudadanos, a nosotros, a este grupo de trabajo que nos hemos unido para fortalecer el tema de la seguridad del municipio de Arauca. Hemos hecho unas estrategias, tenemos unas ideas, las cuales por obvias razones no voy a ser públicas en este medio de comunicación ni en ninguno, porque nosotros esas ideas esperamos materializarlas junto con la fuerza pública. El concejal del municipio de Arauca, Felipe Palencia, le hizo un llamado a la comunidad araucana para que denuncie a los delincuentes ante las autoridades competentes. El llamado que le hago hoy a los araucanos, como concejal del Partido Centro Democrático, como concejal del municipio de Arauca, como ciudadano que vive en el departamento de Arauca, es a que denunciemos. Tenemos muchas herramientas, desde nuestras redes sociales podemos hacer virales las fotografías de estos delincuentes, vamos a grabarlos, vamos a tomar fotografías, vamos a conocer a la ciudadanía araucana y a todas las personas que aquí somos residentes, de que necesitamos conocer a estos delincuentes para denunciarlos. Quienes hayan sido víctimas de estos delincuentes, por favor, vamos a denunciar. No nos dé pereza, araucanos, acudir a la fiscalía, no nos dé pereza enviar un correo haciendo una denuncia, porque como estamos en tema de pandemia las cosas ahora son virtuales, entonces no sintamos esa flojera de enviar ese correo. Aquí está este concejal en la disposición de ayudar a radicar y ayudar a realizar esas denuncias. El líder político manifestó que la comunidad debe ayudar a fortalecer más a las autoridades con las denuncias de los delincuentes. ¿Por qué? Porque nos interesa que se fortalezca el tema de la seguridad y que el Estado tenga herramientas para poder dar captura a estos sujetos que vienen cometiendo estos agravios contra la comunidad arauca. No es posible que las mujeres están siendo víctimas hoy de los delincuentes por el tema del raponeo. Llevar incluso a una dama a tumbarla de su motocicleta. Hombre, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya un muerto? No, no queremos un araucano de bien que vaya a fallecer por culpa de la delincuencia. También le hizo un llamado a los miembros de la Policía Nacional para que sigan fortaleciendo la seguridad en los diferentes barrios del municipio de Arauca. Es por eso que también quiero aprovechar estos micrófonos para hacerle un llamado de atención a la Policía Nacional una vez más. Nosotros hemos sido férreos críticos en su momento, pero hoy veo a una policía que tiene una intención de hacer las cosas bien. Es por ello que también quiero exhortarlos nuevamente para que fortalezcamos todo esto. Decirle, así como lo dice en el Consejo de Seguridad, hombre, necesitamos el fortalecimiento de la línea 123. Necesitamos que haya una pronta respuesta en esta línea, porque no está funcionando. Vamos a mostrar con pruebas de que no está funcionando. Vamos a decirle hoy a la policía de que necesitamos el fortalecimiento de los cuadrantes para que haya una reacción inmediata mucho más rápida. Hombre, Carlos, ese es el mensaje que le queremos enviar a los araucanos. Vamos a hacer las denuncias pertinentes y vamos a cuidarnos entre todos. Es deber nuestro también no dar la oportunidad al ladrón, para que no sucedan este tipo de situaciones que se vienen presentando en el municipio de Arauca. Valencia se ofreció a recibir las denuncias de los hurtos para diligenciarlas ante las autoridades competentes. sin juego. Gracias, cualquier otra vez. ¡A 쌓o!